¡Oh! ¡No! ¿Qué haces ahí? ¡Uy! ¿Para qué va a hacer esta chiquita? Este comando... ¡Ajá! Oye tú, ¿no te da vergüenza meterte con hombres comprometidos? ¿Qué te pasa? Caerá en sospechas. Oye, esa Angelique Martel acaba de llegar de Australia. Les pido por favor, le den la bienvenida, trátenla bien. Encantadísima. Y los celos originan una grave acusación. ¡Eh! ¡Profesor Ponce! ¿Por qué no le dice la verdad a toda la clase? Sí. ¿Por qué no le dice que está saliendo con la alumna Angelique? ¡No te puedes perder! ¡Maricucha 2! Yo te he traído lo que tengo acá. ¿Qué es esto? El final de Maricucha. Hoy, inmediatamente después del fondo y sitio. En América. Paso, pasito. Suave, sal.